Lo que no te dicen sobre los CDTs y otras inversiones. ¿Sabías que tienes que pagar retención en la fuente sobre los rendimientos que recibes? Y que en algunos casos debes pagar seguridad social. Ojo, que el solo hecho de tener una inversión como un CDT que te genere rendimientos no nos obliga a cotizar a seguridad social. En realidad, esta obligación surge únicamente cuando los rendimientos que recibes de tus inversiones en un mismo mes supera un salario mínimo. ¿Y dónde encuentras esa información? En esta norma. Artículo 89 de la Ley 2277 del año 2022. Aquí nos mencionan que lo que se tiene en cuenta es el ingreso neto, el que tú recibes en el mes efectivamente. ¿Y cómo así, Claudia, que no entendí absolutamente nada? Pues básicamente lo que dice es que el capital de la inversión no se tiene en cuenta para determinar si estás obligado a cotizar. Solo se tienen en cuenta los rendimientos generados. Y ojo, cabe aclarar que es el momento en que se causan o se perciben los ingresos cuando realmente se consideran para realizar los aportes a seguridad social. Veamos un ejemplo. Si tienes 10 millones invertidos en un CDT y este mes se vence y te dan un millón de pesos en rendimientos, pues en este caso no tendrías que pagar seguridad social porque estás recibiendo un millón, está por debajo de un salario mínimo. Pero sí te harán retención en la fuente sobre los rendimientos del 4% que serían 40 mil pesos. O sea, te entregan 960. Y belleza, hay que descontarle también el 4 por mil, o sea, 4 mil pesitos menos. Entonces te quedan 956 mil pesos. Hasta acá todo bien y no te toca pagar, ya sabes, seguridad social. Pero ¿y qué pasa si tienes 12 CDTs de 10 millones y los dos te pagan rendimientos el mismo mes? Pues bueno, ahí la vaina se complica un tris porque vas a recibir 2 millones de rendimientos, o sea, más de un salario mínimo en el mismo mes. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues debes cotizar sobre el 40% del valor que recibes y en este caso cotizarías sobre 800 mil pesos. Pero resulta que el gobierno nacional no nos deja cotizar a la seguridad social por debajo de un salario mínimo. Así que te toca pagar sobre 1 millón 300 mil pesos para el año 2024, así que lloremos. En ese caso, a los 2 millones le debe restar la seguridad social, que es el 28.5% sobre la base de cotización, es decir, 370 mil 500 pesos. Menos la retención en la fuente, que son 80 mil, menos el 4 por mil, que son 8 mil. Entonces, de los 2 millones de rendimientos nos quedan 1 millón 541 mil 500 pesos. Como que no sé, ya no es tan interesante. Pero ¿sabías que hay alternativas que te permiten invertir, generar rendimientos con la retención en la fuente que le vas a entregar a la DIAN y ahorrarte el 4 por mil? ¿Te gustaría saber cuáles son esas alternativas? Pues si es así, inscríbete en mi evento gratuito El Plan Perfecto, que iniciará próximamente donde durante 3 clases te enseñaré más sobre estas alternativas de inversión. Cómo generar rendimientos con nuestros impuestos y mucho más.